Los mejores representantes del badminton del continente americano se darán cita en nuestro país para participar del Pan American Championship Guatemala 2018. Llevemos con orgullo los colores de nuestra bandera. Recibamos con los brazos abiertos a los mejores badmintonistas de la región y disfrutemos de un evento de clase mundial. Somos la Selección Nacional de Badminton de Guatemala. Te invitamos al próximo Panamericano del 26 al 29 de abril. En el gimnasio, todos los Palacios Flores a partir de las 10 de la mañana. El badminton es nuestra pasión. ¡Nos esperamos!